Mi nombre es Miguel Rodríguez, mis actitudes antes de recibir el Espíritu Santo era cuando alguien me decía algo, yo perdía el control, no me podía controlar yo mismo y muchas de las veces me ponía violento, verbalmente decía palabras que no deberías haber usado. Andaba con malas amistades, creciendo yo vi muchos problemas en el matrimonio de mis padres, mi papá era alcohólico y yo mirando eso yo me metí en a, me contaba con malas amistades en pandillas, en tráfico de drogas, vicios, del alcohol y a través de eso yo tomé muchas malas decisiones que me llevó a ir a la cárcel por 8 años y ahí adentro andaban los vicios de las drogas y desesperación, depresión, malos pensamientos, no podía dormir en las noches. El peor momento de mi vida cuando yo supe que yo necesitaba la ayuda fue cuando yo salí de la cárcel, yo saliendo me sentía yo encerrado, aunque estaba yo libre, pero aún sentía que estaba yo encerrado espiritualmente, no podía dormir, tenía pesadillas, sentía que yo iba a matar a alguien o que me querían matar, por eso no podía dormir, hasta que yo tomé la decisión y fui a buscar ayuda. Yo conocí la iglesia a través de mi madre y de mi hermana que es obrera, siempre me aconsejaron, siempre me dieron una palabra que me ayudó a llegar donde estoy ahorita. Mi experiencia cuando yo recibí el Espíritu Santo no tiene palabras porque es algo que no tiene un precio. Ahí yo sentí una paz, ya no sentí esa carga que yo tenía dentro de mí, ese odio que yo tenía dentro de mí. Ahora yo tengo paz y no siento nada contra nadie. Y ahora yo paso espíritu para aquellos que están vacíos. En este propósito del ayuno de Daniel yo tenía una intimidad más cerca con Dios. Yo me he fortalecido espiritualmente. Dios ha hablado conmigo en muchas cosas que no, en ese área que me faltaba. Y espiritualmente el ayuno es donde uno revive o se levanta si uno está caído. Mi vida ahora con el Espíritu Santo. Ahora si alguien me dice algo, me quiere lastimar con palabras, yo no reacciono como yo actuaba antes. Sino que me quedo callado o hablo con ellos con la sabiduría que el Espíritu Santo me ha dado. O cualquier persona que me quiera diga algo más de mí, yo no siento nada contra ellos. Gracias.